¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos a la serie completa de Uncharted 4, la cual subimos al principio de toda esta andadura del canal de la Voltios, pero la subimos al canal en plan los 4 o 5 últimos capítulos y quería subirla de forma completa y pulcra al canal y meterla en una lista de reproducción para que la podáis disfrutar completa. Así que, ¡vamos allá! Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Henry Avery, 1694. ¡Vamos allá! ¡Sigue yendo hacia la isla! ¡Intentaré contenerlos! ¡Mierda! ¡Ahí vienen! ¡Sus barcos son más pequeños! ¡Envíselos! ¡Vamos allá! ¡Os voy a chuscar a todos! ¡Buscaos vuestro propio tesoro! ¡Os voy a chuscar a todos! ¡Vamos allá! ¡No estoy haciendo mucho daño! ¡Hay que mantenerlos a raya! ¡Venga! ¡A volar! ¡A volar, amigo! ¡Y volar! ¡Y volar! ¡Y volar! ¡Varco grande! ¡Varco grande! ¡No mierda! ¡Joder! ¡Están girando minas! ¡Ya veo! ¡Sigue hacia la isla! ¡Que no se pongan delante! ¡Sí! ¡Vale, dale, vale! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Nada, nada! ¡Todo controlado! ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 ¡Que salgan volando del agua! ¡Ay, ay! ¡El karma es muy bonito! ¡Llegan más! ¡Mierda! ¡Venga! 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 ¡Vamos hacia la isla! ¡Vamos hacia la isla! Ala, ala Ahí, asustaos Asustaos contra las rocas Hostia, yo no, tío Venga A cascar la puero Claro que sí Ahí tenéis a Tom Holland ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones Yo lo estoy de darlos Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, y ese es el meollo del problema No sé por qué soy el único al que castigan Porque tú empezaste la pelea No me quería devolver el libro Tenías que dejar los libros en tu cuarto La culpa es tuya Eso no le da derecho a quitármelos porque sí ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? Bueno No fue solo por el libro ¿Entonces por qué fue? Por nada Lo guardo para la confesión Por mucho que lo intente Pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano Qué lástima Sam Venga Vamos allá A escaparnos ahí a tope La llamada de la aventura Capítulo 1 Lo rodearemos por arriba Vale Bueno Bueno Este primer capítulo Ya sabéis Es un poco Tutorial De cómo moverse Cómo hacer combate Y todo eso Cómo escalar Así que bueno Tenemos que ir por aquí Por los tejados Hasta Por aquí no Hasta encontrar a A Nazan A Nazan Esto A Sam No No es nuestro deber Ayudar a chicos Como él Y mientras Desatiendo a la otra docena De niños a mi cargo ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe lo que pienso Aún no pienso Darme por vencido Con él No puede seguir evitándolo Veamos Hablaré con él Por la mañana ¿Vale? Buenas noches Buenas noches Hermana Vamos a ver Hermana A ver Hermana Dese la vuelta Ah Que la hermana Fuma Ah Muy bien Uy Casi me ve Oh Oh Pecado Muy bien Muy bien Vale 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 Casi estamos Hey ¿A dónde vas? Manzanas traigo Sam 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 Tienes que ir con más cuidado Vale Me alegro de verte hermanito ¿Qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada Me prometiste no meterte en líos Pero dijo cosas feas de nosotros ¿Y? Que papá no se abandonó Que papá no se abandonó porque no valemos nada Y que mamá está en el infierno Nazan Nazan Venga Dicen eso porque saben que te afectan ¿Vale? Tienes que aprender a reírte Tú no lo harías Haz lo que yo diga No lo que yo haga Toma Te vas a resfriar ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan Llamarán a la poli Tengo algo para ti ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está fuera Y lo de no meterse en líos Haremos una excepción Vamos allá A meternos en líos Bueno, no sé Esto está algo vacío ¿Dónde están todos? En un retiro espíritu Ah, sí Los recuerdo ¿Qué tal el padre Dario? Es el único que vale la pena Deberías ir a saludarle No Me sentiría culpable ¿Pero por qué me hace esto ahora? No sé por qué se ha quedado ahí chuscado ¿Vale? ¿Vale? Por aquí Muy bien Tirando Muy bien Mierda ¿No lo apuntaraste? Claro que sí Pero al menos eso creía En fin, da igual Iremos por arriba ¿Por arriba? Tú sígueme Fíjate En esto Y ahora Seguiremos por arriba ¿Has hecho esto antes? Pues Un par de veces Vale Hay gente Hay gente que Con respecto a la película De De Uncharted Que está criticando que Que Tom Holland Sea Nathan Drake Lo que pasa es que No es Nathan Drake De adulto Es Nathan Drake De joven Es decir Justo Lo que estamos jugando ahora ¿Vale? ¿Y qué has estado haciendo? Sobre todo Trabajar Seguramente ¿Quién? ¿Crystal? Crystal En nombre de putilla Ahora mismo No Tiene nombre de putilla La novia de este ¿Qué te iba a decir? Eh Pues eso Que seguramente Cuando Tom Holland Tenga que interpretar A Nathan Drake De más mayor Le exigirán Lo mítico Que se ponga amazado Que saque cuerpo Que no sé qué Eh Hazlo sin pensar Tú puedes Te tengo ¿Ves? No pasa nada Ya No Nada Dí que Nathan Drake No es un personaje Tampoco muy mazado ¿Sabes? Pero sí que tiene Cuerpo Entonces Tom Holland Sí que es verdad Que es un actor Un poco Con cuerpo de niño Sí Muchísimo Por aquí Detrás de ti Pero ya os digo Ahora mismo Está interpretando Al Nathan Drake Joven Se acerca un buen salto Bien Vale Ahora por el centro Está chupado Está chupado Uy Es que es pecado Creo que es pecado Colgarse de la cruz Yo a fuego Sin pensarlo Joder Como tarda el Sam Tío Creo que es por ahí Oh Que se me tira encima Venga Por el campanario Menuda pista ¿Eh? Sí No está mal No, no, no Me maté Me morí muerta ¿Habías estado aquí antes? ¿En este tecado? Sabes a dónde vas, ¿no? Más o menos Espera aquí Y fíjate bien Vale Venga Venga Puedes hacerlo Puedes hacerlo Nate Vamos adelante Mierda Ay, apáñame A puntico de morir ¿Eh? Lo he conseguido Sí Ya lo he visto Ven, sígueme ¿Sabes qué? Puedes probar esta ¿En serio? Sí, en serio Ya te seguiré Bravo, Nazar Vale Vamos allá ¡Wow! Vale Ahora ve abajo ¡Pum! Y nos hemos escapado Fuera Muy bien Mira esto Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar Sí ¿La has robado? Uh Es un golpe bajo Pero oye, quiero que sepas que soy un hombre nuevo La he pagado con el sudor de mi frente Venga, ven Siéntate ¿Qué? Tú solo haces estas cosas Para compensarme por algo Eres demasiado listo para tu propio bien Vale Tengo un trabajo ¿La pagas buena? Muy buena, pero Tengo que irme una temporada ¿Cuánto es una temporada? Pues esto Un año Como mucho Volveré antes de que te des cuenta ¿Vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años ¿Un par de años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es lo peor No lo sabes bien Pero ahora mismo es lo mejor para ti ¿Vale? Es la verdad Confía en mí No es justo Oye Nada en nuestras vidas lo ha sido Pero salimos adelante ¿A que sí? Claro Bueno No creas que la moto es la única sorpresa Y supongo que tendré que estropear la siguiente ¿Qué? Encontré las cosas de mamá Todo lo que papá vendió Encontré al comprador Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor No Te lo juro ¿Dónde? Al otro lado del pueblo ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye No es robar Si son nuestras Seguro que la poli no estará de acuerdo Entonces que no nos pillen ¿Vas a poder? Claro que sí Esto va a estar más fácil de lo que esperaba Vas a tener que esforzarte amigo Acabemos con esto Vamos Chingada este gringo sabe pelear Chingada este gringo sabe pelear A ver como te sales de esta Vuelve a los indietas ¿Qué tal esto? Suéltame capullo Agárremelo Lucha como un hombre Eso es Tú te lo has buscado Toma esto pendejo Pendejo Derrota a ese gringo amigo Esto es por meterte con nosotros Ahora sí Pendejo Te vas a arrepentir Vamos Mierda Te voy a matar Come mierda Te voy a cerrar la bocota gringo Suéltame Ya basta Gustavo Ahí venga Venga Dale Dale Bueno Se acabó el espectáculo No estaba muy peleando Te digo come mierda Eh llámame Cuando seas mayorcito Te voy a sacar tiras por el culo Solitaria Cállalo Te voy a estar esperando aquí Aislamiento ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente Diviértete Lo veo Gracias Gracias Arriba Tío, estaba teniendo un sueño increíble Bueno Calma Tranqui En fin En fin chicos Espero de verdad Que os haya gustado Este primer capítulo De Uncharted 4 La verdad Que yo no me acordaba mucho De como De algunas partes De la historia Sí Pero bueno Está bien Rememorarlo de nuevo Después de ¿Cuántos años han pasado? ¿Cinco? Cinco años Yo creo Lo jugué en 2015 Así que ¡Wow! Siempre está bien Recordar En fin chicos Si a vosotros también os ha gustado Si es así Solo solo Si es así Ya sabéis de sobra lo que toca Dadle un buen me gusta a este vídeo No olvidéis suscribiros al canal Para mucho mucho más Nada chicos Como siempre Como no Yo os esperaré en el próximo vídeo Un saludo a todos ¡Suscríbete!